Hoy hemos tenido una respuesta muy buena a este movimiento, a este paro nacional. Le decimos a Costa Rica que el rico pague como rico, que el pobre pague como pobre. No puede ser posible que haya injusticia tributaria por evasión y ilusión fiscal. Le decimos no al Fondo Monetario Internacional y sí a las mesas de diálogo, pero queremos mesas de diálogo que estén representadas por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y las diferentes representantes del pueblo de Costa Rica. Una mesa de diálogo donde todos nos sentemos a pensar en el futuro de este país.